Hola que tal amigos bienvenidos a un episodio más de lo que pasa en China número 19 comenzamos Aquí vemos como este zapatero está aplicando una costura en esta suela de piel para hacer ciertos diseños en este tipo de calzado Normalmente este tipo de calzado se realiza de manera manual con la ayuda de estas máquinas Y van fabricando unas costuras lentamente que normalmente van solicitados este tipo de estilo a solicitud del cliente Aquí vemos como este trabajador está llenando de manera automática estas bolsas de harina en una fábrica Como vemos estos trabajadores pasan de unos contenedores grandes hacia unas pequeñas bolsas Van vaciando en la cantidad necesaria de harina y de aquí pasa otra trabajadora que se encarga de sellarlo con una máquina Y después van a una banda transportadora que los lleva hacia un camión Este tipo de fábrica normalmente son regionales y son manejadas por familias que todas las familias se encargan de hacer esta producción Acá nos pasamos a otra fábrica alimenticia que se dedica a preparar tofu cortado Entonces este tipo de producto van empaquetados en estas charolas que se van distribuyendo a ciertos negocios Este tipo de tofu va condimentado con unos condimentos regionalizados que muchas veces puede ser picante O puede ser dulce o puede ser simplemente sin sabor neutro El tofu normalmente es muy utilizado en muchísimas de las cocinas ya sean en hogares o en puestos callejeros Debido a que se puede preparar de diferentes maneras ya sea al vapor ya sea frito ya sea condimentado ya sea en caldo Este alimento es muy diverso y muy muy a presión en toda la comunidad asiática Aquí nos pasamos con este trabajador como está recubriendo con hormigón estos pequeños orificios de un suelo Entonces este tipo de trabajo estos albañiles lo realizan de manera manual y van recubriendo fácilmente Y van cubriendo con mucho cuidado estos detalles debido a que normalmente estas pueden ser escaleras O pueden ser pisos donde la gente va apreciando el trabajo debido a que pueden ser monumentos o pueden ser lugares sagrados que tienen ellos para visitar Aquí nos pasamos con este cocinero como está partiendo de manera rapidísima estos fideos de vegetales Normalmente estos tipos van mezclados con un tipo de vegetales o pueden ser mezclados con alga Entonces como vemos tiene una gran habilidad para partirlo y después que empieza a partirlos entran en el proceso de cocinado Aquí nos pasamos a otras cocinas Normalmente son cocinas callejeras que encuentran mucho en los mercados de los distritos Entonces esta cocinera está quitándole la cáscara a estas frutas para después venderlas ya preparadas Como vemos esta trabajadora vende vegetales en un puesto en el centro de Norte de Shanghai Que se encarga de vender muchos de los productos frescos de los agricultores Entonces esta trabajadora de manera de ofrecer un buen servicio ofrece quitarle las cáscaras a estos vegetales de manera rápida Aquí nos vemos como este cocinero está preparando una mezcla de pollo, huevo y verduras con caldo al momento Entonces este platillo es muy barato, muy rápido y muy apreciado en la gente que necesita una comida con caldo Que puede costar este menos de 50 centavos de dólar, por lo que ven es muy barato y viene pollo y viene muchos ingredientes Que les puede satisfacer el hambre en ese momento, tal vez para ciertos paladares no es muy agradable Pero la mayoría de la gente si consume este tipo de platillo caldosos Aquí nos pasamos a esta fábrica que se dedica a fabricar engranes personalizados Este tipo de fábricas normalmente reciben todo ese tipo de pedidos de engranes de muchas partes del exterior Para hacer máquinas industriales o simplemente para automatizar muchísimos productos Y por último nos pasamos con esta modelo en una sesión de fotografía en los parques de Shanghai Ya se empieza a ver mucho de ese tipo de modelos debido a que ya ha estado bajando el frío Y muchas de estas modelos ya empiezan a tomar y hacer este tipo de sesiones de fotografías De modo promocional ya sea para boutique que vienen las nuevas temporadas de ropa Amigos se nos ha acabado el tiempo, nos veo en un episodio más de lo que pasa en China, hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video